Lo vuelvo a prender y queda prendido el testigo de Checklist Banda Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me acaba de suceder una tragedia Banda Así es, le acaba de prender el Checklist al Polito No sé por qué si casi ni lo uso, no sé qué le pasó, no sé qué le falló Pero le acaba de prender el Checklist De hecho iba yo a salir a un mandado, lo prendí y ¡fum! me apareció ese terrible Checklist Banda ¡Fue horrible! Pero ahorita lo que vamos a hacer, pues vamos a cancelar a donde iba Vamos a llevarlo al AutoZoom donde tienen el escáner que por medio del OBD2 Te arroja el código de la falla Banda Por lo que sé es algún sensor en el motor Pues ahorita no vamos a saber hasta que le metamos el escáner Banda Yo sé borrarlo, de hecho hay tres formas de borrarlos En el Volkswagen se puede, creo que con la llave Banda Así que vamos a intentarlo, si no vamos a intentar de la forma de la batería Esto, ojo, esto no es recomendable Tienes que borrarlo cuando ya sepas la falla Cuando ya hayas cambiado la pieza dañada Banda Porque si no, te va a estar fallando O me imagino y te va a volver a prender Pero eso es lo que vamos a hacer Banda Vamos a ir al AutoZoom Vamos a que nos den el código del error Vamos a buscar la pieza Y vamos a ver si la podemos comprar Pues en este momento Se la cambiamos y reseteamos Para que se nos borre el Checklist Banda Miren, se los enseño este horrible fallo ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Miren Banda, ahí está La de la bolsa me aprendió La otra vez que quité la bolsa Porque rechinaba Y hacía así Cuando yo daba la vuelta Y le eché un líquido WD-40 en unos resortes Pero como quité la bolsa Me quedó prendido el testigo Banda El problema es este Banda Miren Aunque lo apague Ahí está apagado el carro Miren, ya saqué la llave Y miren Lo vuelvo a prender Y queda prendido el testigo de Checklist Banda Nunca me había pasado esto Y te digo la verdad Casi ni uso el carro Si se dan cuenta Llevamos 62 mil kilómetros La verdad Pues no lleva ni tanto recorrido Ahorita vamos a ver ¿Saben cuál es el problema? Que ha estado lloviendo muy, muy feo Algún sensor de abajo del motor O algo así Porque la otra vez Igual pasé una lagunota Sentí que sí le llegó algo ahí Porque mis faros Mis neblineros También empezaron a fallar Pero bueno Banda Vamos al AutoZone Antes de que se nos haga tarde A ver si nos pueden checar ¿Qué error tiene Banda? Bueno Banda Antes de seguir con este video Te invito a que te suscribas al canal Banda Ya somos más de 2000 suscriptores Vamos por esos 3000 Así que ¿Qué esperas? Dale al botón de suscribirte Y si al rato te gusta el video Recuerda compartir Dar like Y volver a compartir ¿No? Bueno ahora sí Continuamos con el video Bueno Banda Ya lo van a revisar Y es completamente gratis No te cobran absolutamente nada Buena implementación de AutoZone Bueno nada más Vamos a esperarlo A que lo cheque Y vamos a ver Que error nos marca Circuito del sensor de oxígeno Circuito del sensor de oxígeno ¿Le puedo tomar una foto? No Bueno Banda Ya vieron ustedes Que Marco ahí el error De sensor de oxígeno Y De todos modos Aquí AutoZone Te entrega este papelito Donde te Manda las causas Probables De la falla Banda Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a checar ¿Cuál es el sensor? ¿Qué precio tiene? Y si lo podemos cambiar Pero me dice Acá mi colega De AutoZone Que puede haber sido Nada más Un Un fallo De algún movimiento De algo De que se haya movido Que trate de conectarlos bien Que cheque yo bien Cuál es Y Que lo conecte yo bien Que le meta luego la presión O si algún cable Que esté doblado Que pues que lo Que lo desdoble O algo así Me comentó Pero De todos modos Lo vamos a checar Y vamos a ver Si le podemos borrar El error Con la llave Banda Primero que nada Hay que checar Todo Todas las causas Que puedan ser Si podemos comprar La pieza nueva Mucho mejor Banda Para que no tengamos Algún problema A futuro Bueno Ahora si vamos a la casa Y a ver Que pieza es Que onda Banda Pues que creen Que pasó Se nos acaba De borrar El check en list Miren Banda Acá está Le damos prendido Y miren Banda Se nos acaba De borrar Esto nos pasó Cuando veníamos De auto zoom Pasé a mi casa Al baño Antes de ir al mecánico Y cuando lo volví a prender Ya no apareció Banda Miren Que feliz estoy Bueno De todos modos Los lleve con mi compa Y me dijo Que pudo haber sido Algún salpicón de agua Ahorita con las lluvias De hecho Ayer llovió Y pues me lo traje De mi trabajo Ya regresé Y hoy en la mañana Fue que me prendió El testigo Del check Banda Pero Pues pudo haber sido eso Que lo traiga yo Por lo mientras Así que si me vuelve a prender El testigo Que se lo lleve yo Para ver Cual de los dos sensores Que tiene Es Banda Así es Por lo que me dijo Tiene dos Y Para checarlo A ver Cual es la falla Si hay que cambiarlo nuevo O a ver Que procede Pero miren Banda Por lo mientras Ya se borró De todos modos Les voy a enseñar Una forma De borrarlo En los Volkswagen Banda Así que Miren Primero El carro debe de estar Apagado Vamos a hacer este proceso Cuatro veces Banda Así es Cuatro veces Lo vamos a hacer Primero Vamos a Meter la llave Vamos a girar la llave Que no prenda Solamente Que Prendan los testigos De acá Vamos a dejar La llave Ahí por Diez segundos Banda Así lo vamos a hacer Tres veces Aquí vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Después de eso Vamos a regresar La llave Después vamos a Volver A girar la llave Igual por diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Después otra vez Vamos a regresar La llave Y después otra vez Por diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Después vamos a regresar La llave Y en la cuarta vez Lo que vamos a hacer En lugar de esperarnos Diez segundos Vamos a prender el carro Esta es la cuarta vez Y en automático Te va a borrar El checklist Esto funciona Solamente en algunos Volkswagen No pierden nada Intentando Pero antes de nada Llévenlo con un mecánico Que les diga Cual puede ser la falla O cambiar el sensor De oxígeno nuevo Llévenlo con un especialista Para ver Que solución le dan A ese problema Banda Porque Si no Va a volver a prender El testigo Que yo ahorita Es lo que estoy esperando Si se mojó O algo Pues igual y no Pero si ya está fallando Me tiene que volver A prender Ese testigo Bueno banda Póngamelo aquí En los comentarios Quien ha tenido Esa falla Y como lo solucionaron Para yo también Ir viendo Más o menos Como le voy a hacer Si me llegara A volver a prender Bueno este video No acabo como esperaba Porque de hecho Yo pensaba Cambiarle pues El sensor Que es lo que me marcaba Pero igual Como decía ahí El escáner Del auto zoom Aquí se los pongo Decía que Un circuito O algo así De voltaje O sea que Pues también Le voy más A que se mojó Y Pues por eso Me marcaba El error Bueno banda Pues acabó De una manera Muy inesperada Este video Pero de todos modos Vamos a estar Checándolo Cualquier cosa Yo les aviso Bueno banda Nos vemos en el siguiente video La siguiente semana Espero y no sea Con la misma falla Del checklist Bye Recuerden suscribirse Al canal Darle like Y compartir Comenta si también Te ha pasado Esta falla Y como lo solucionaste Para que Vaya lloviendo Como soluciono Ese problema